Estamos en Armas de Luz, hemos estado viendo diferentes aspectos de estas Armas de Luz. Hay una variedad de armas que existen y que sirven para extender el Reino de Dios. Y una de estas armas que voy a mencionar esta noche es la fe. Parecería raro que consideremos la fe como algo que puede ser bélico, o la fe que pudiera ser un instrumento de batalla, pero es un recurso indispensable. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Y la fe es un recurso. Yo quisiera hablar de algunos puntos de esto y entrar en materia sobre esto de la fe. Es algo que te concierne a ti, algo que tú y yo necesitamos saber de dónde viene, cómo se incrementa, cómo se usa, cómo lo podemos aplicar en nuestra vida diaria, cómo podemos combatir espiritualmente en este tiempo, que es un tiempo de incredulidad, es un tiempo de duda, es un tiempo de incertidumbre. La fe viene siendo el contraataque, viene siendo el antídoto para la época en la que estamos viviendo. Y para esto quiero llevarte al capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 1, un versículo ya conocido, lo vamos a desglosar un poco y vamos a entrar un poco en lo que es entender qué es la fe en sí. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahorita lo voy a desglosar despacio. Padre, yo te pido que venga revelación de tu espíritu a toda la iglesia, a todo tu pueblo, los que nos están viendo, los que están aquí presentes, los que oirán este mensaje más adelante, en otro momento, que tu Espíritu Santo revele la riqueza que hay en esta arma de luz que viene siendo la fe, Señor. Permítenos, Señor, profundizar en el conocimiento y en el entendimiento de qué es la fe, que por medio de ella podemos conocerte a ti y saber, Señor, cómo defendernos en este mundo, pelear la buena batalla de la fe y seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cuando leemos este capítulo 11, versículo 1, nos describe, nos da una definición qué es la fe. Y yo empezaría con algo que aprendí un tiempo atrás. Empieza el versículo diciendo, es pues, es pues. Hay gente ahí del norte, chihuahueños o de allá de Jalisco, que dicen, pues, qué pues, ¿verdad? Bueno, aquí no sé por qué, pero lo pusieron de esa manera, es pues. Y cuando hablamos de esta palabra, esta particularidad del inicio de la descripción de fe, cuando dice, es pues, está partiendo de un punto de que es algo que existe. Es decir, la fe no es una palabrita bonita, no es algo ahí flotando en el aire, que a ver si la agarras, a ver si la entiendes, sino que es, voy a decirlo, es substancia. Es substancia, digan conmigo substancia, substancia. La fe es substancia, ¿sí? Y dice que la fe es la certeza. Empieza con esta palabra, certeza. Es decir, está cierto, está totalmente cierto. Es decir, no hay lugar a duda y no hay mentira y no hay engaño. Es una certeza de algo que se espera. Esa es otra palabra clave en este versículo. Algo que tiene expectación. Tenemos una expectativa y estamos convencidos de lo que estoy esperando va a suceder. De lo que estoy esperando va a llegar. Yo estoy esperando que regrese Jesucristo y sé, estoy cierto, que va a regresar. Es la certeza de lo que espero. Y es la certeza de lo que esperamos nosotros como creyentes. Es la convicción. Hay algo ahí interno donde estás convencido que sabes, que sabes, que sabes y que no hay lugar a dudas dentro de ti, que no tienes la menor duda, que no hay siembra de incredulidad, sino que estás con una convicción, radical, total, de que sabes, que sabes, que sabes, aunque no lo ves, pero sabes que es. Esa es la fe. Y aquí vuelvo a decirlo, la fe es una sustancia. Es algo que es real, aun cuando no se puede ver. No lo puedes tocar, no lo puedes medir, ahorita de momento. Pero si tú crees en un momento dado, eso se cristaliza y sale del mundo invisible y pasa al mundo visible. Hebreos 11.3 nos da una explicación mucho más clara. Escuchen bien. Hebreos 11.3 dice esto. Por la fe entendemos. Es muy importante entender que la fe nos ayuda a entender. Te abre el entendimiento. Sin la fe no lo vas a entender. Sin la fe no vas a entender porque vino Jesús al mundo. Sin la fe no vas a entender cómo es que la sangre de Cristo te lava de tus pecados. Sin la fe no vas a entender cómo es que resucitó un muerto de tres días y resucitó y estuvió al cielo. Por la fe entendemos. La fe te ayuda a entender misterios. Te ayuda a entender cosas profundas y muy sencillas también. Por la fe entendemos. Cuando empiezas a ver el universo dice entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. Por la fe entendemos que todo esto que existe a nuestro alrededor fue creado por la palabra. Hay algo que rebasa. El hombre se topa, quiere entender cómo fue que se originó el universo y ha caído en algunas de las doctrinas, enseñanzas, filosofías, ideas, modelos matemáticos, tal vez que no llegan a nada y finalmente llegan que no logran entender cómo es que apareció esto. Piensan que era una concentración de energía y que hubo un Big Bang, una explosión que se sigue expandiendo. Esa es la conclusión a donde llegan los hombres. Nosotros tenemos un concepto totalmente diferente. Creemos que dice que el universo fue constituido por la palabra. ¿Tú ves mi palabra? ¿Ves mi palabra? ¿La ves? No la ves. Bueno, eso que no ves es palabra y está haciendo un efecto en tu vida. Esa palabra es la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. Estas cosas materiales, esto vino de lo invisible, fue hecho de la palabra, aunque no hizo el iPhone así nada más. Por favor, entiéndanme. Me estoy refiriendo que todas las estructuras atómicas, electrónicas, todo lo que conocemos como positrones y electrones y neutrones y protones y todo lo que existe en la química y en la física cuántica y todo lo que pudieras tú entender. De ahí tienes un punto de partida que vino del mundo invisible. Vino de algo que no se ve. Por la fe entendemos y es una sustancia, es algo tangible, real, que ahorita no lo toco. En un principio esto era invisible y ahora se hizo visible. En un principio tú eras invisible, en un principio esa silla donde estás sentado era invisible, venía del mundo invisible. Cuando Dios dijo que se haga, se hicieron las moléculas que componen todo lo que vemos en el mundo material. El sol, la luna, las estrellas, los sistemas galácticos, todo eso vino de algo que no se veía, pero es más real aquello que esto. Están muy quietos, pero bueno. Es más real aquello que esto. Es más real el mundo invisible que el visible. Si, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí te puedes quedar toda tu vida analizando y escudriñando esta escritura. De modo lo creemos que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Este mundo en el que estamos fue hecho de lo que no se veía y lo hizo por la palabra de Dios. Nadie pudo haber creado esto. Nadie participó en esto. Fue Jesucristo el que lo hizo desde el principio. Él es el creador de todas las cosas. Por Él, para Él y de Él son las cosas. Así lo dice la escritura. Entonces, cuando entendemos esto por medio de la fe, se te va a ampliar el panorama. Porque vas a entrar ahora en una dimensión tan poderosa, tan importante para la vida del creyente. La segunda cosa, la fe es un don de Dios. Él lo reparte a cada quien como Él quiere, pero todos tenemos una medida de fe. Es algo que viene de Dios. Te invita. De hecho, como tú vienes del mundo invisible y te has hecho visible en este mundo, por la palabra, porque dijo Dios y fue hecho, Tulete Génesis 1 y todo el capítulo está hablando de dijo Dios y fue hecho, y dijo Dios y fue hecho. Hágase el cielo, hágase la luna, hágase el sol, hágase el mar, hágase los peces. Todo eso dijo Dios y fue hecho. Palabra y luego realidad tangible. Palabra y luego realidad tangible. Eso fue. Y esta realidad de la que estamos hablando, aunque sé que es profundo, aquí dice que este es un don que proviene de Dios. Algo que Dios depositó en todos y cada uno de nosotros. Está ahí, una medida. Romanos 12, 3 dice Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener. O sea, que no se te suba la cabeza, lo que estamos viendo ahorita. No se trata de llenarte la cabeza de humo y que te sientas así un gran intelectual. No, tenemos que entender que somos salvos por gracia. Que no tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener. Sino que pienses de ti mismo con cordura, conforme a la medida de fe. Subráyalo, medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada uno nos dio una medida de fe. Hay gente que tiene más fe que otros, pero todos tenemos una medida de fe. Nos tenemos que juntar con los que tienen más fe que nosotros. Porque esa fe nos incrementa a nosotros, nos bendice a nosotros, vale la pena. Ahí en la casa debe tener algún hijito que tiene más fe que el papá. Y hay que escucharlo muchas veces. Hay que ver que está diciendo uno o otro de la casa que trae un nivel de fe. Que Dios por su gracia lo ha puesto ahí, lo tiene ahí en la casa. Lo puede hacer. Tenemos el caso de David con sus hermanos. Pues él estaba cuidando allá el rebaño de su papá. Y cuando llegan lo ungen. Y pues ahí está. Pero más adelante cuando está hablando de Goliat. Está preguntando, oye, ¿qué le van a dar al que lo tumba? Y se lo dice a sus hermanos. Y sus hermanos dicen, ya cállate, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a andar hablando así? Ay, sí, muy, muy. Dijo, no, estoy hablando así nada más. Estoy no me va preguntando, ¿qué le van a dar al que lo tumba a ese tipo? Está insultando al ejército de Israel. Yo sí me lo he hecho. O sea, él tenía un nivel de fe en la familia. Como que le dio una cucharadita más grande el Señor a él. A veces tenemos que juntarnos con la gente que tiene un nivel de fe más alto que nosotros. No nos podemos quedar estancados. Si te juntas con los que tienen nada más un tope de nivel y hasta ahí llegas, pues ahí ya no vamos a avanzar. Por eso tenemos que procurar incrementar esta medida de fe. Esa medida de fe es algo que Dios nos dio. Puedes multiplicarla. Es como los talentos. Puedes desarrollar esa fe. Esa medida que Dios te dio. La fe es un don que proviene de Dios. Ahora, hay tres fuentes de donde proviene esta fe de la que estamos hablando ahorita. Hay tres fuentes. Ahorita estamos hablando de la espada, de estas espadas de luz que viene siendo la fe. Bueno, ¿cómo incremento el tamaño de mi espada? ¿Puedo yo trabajar con una espada que es un alfiler? Y tú dices, ahí te reprendo Satanás, te reprendo. Porque hay algunos que tienen su espada así. Esa fe hasta llega como alfiler. Fuera, fuera. O sea, ¿sí me explico? Hay quienes tienen esa espadita. Hay otros que, yo me acuerdo, fuimos a una casa echar fuera un demonio. Y era una familia, eran como ocho que estaban en la casa. Tenían dos hijas endemoniadas. Dos hijas endemoniadas. Y cuando salió el primer chamuco de la primera hija, lo primero que hizo el papá es agarrar una biblioteca de esas grandotas y le hacía así, le ponía así. Y yo decía, ¿qué está haciendo? Con esto he hecho fuera el demonio. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo vas a echar fuera un demonio así? Y te das cuenta que desconocía la palabra. Pero hay tres fuentes donde tú puedes incrementar el tamaño de tu espadita, de tu alfilercito y lo puedes hacer un espadón loco. ¿Sí me entiendes esto? Pero esto es aquí la recomendación bíblica. ¿Cómo incremento el tamaño de mi espada de fe? ¿Cómo le hago? Número uno, lo puedes incrementar primero que todo con el autor y consumador de la fe. Llegando a los pies de Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. La fe viene de Jesús y regresa a Jesús. Y este es el autor de la fe. Él es el autor. Él fue el que se le ocurrió la maravillosa idea de la fe. Y Él es el consumador de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo veíamos el domingo que va en aumento su capacidad. En la medida que tú vas pasando en el proceso de la vida, vas aumentando y vas llegando a esa consumación de la fe que Dios tiene para ti. La segunda cosa, bueno déjame decirte un poco más aquí. La segunda, hablando de las fuentes. La segunda cosa que podemos hablar aquí en cuanto a la palabra. Romanos 10, 17. En la medida que estamos oyendo la palabra de Dios, nuestra fe también va en aumento. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A veces yo me imagino que es como una semilla que recibe esa humedad que necesita para que empiece a germinar esa semilla. Entonces yo tengo esa fe y en la medida que oigo la palabra, dice la escritura que es agua. Ahí viene en el libro de Efesios 5, que es agua. Entonces cuando yo estoy oyendo la palabra, esa agua está germinando, está germinando y está haciendo que crezca esa semillita de fe en mi corazón. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso es bueno que hayas venido entre semana. Muchos se conforman con la reunión dominical, pero tenemos que aprender a congregarnos aún entre semana. Las reuniones de hogar, las reuniones de oración. Este tipo de reuniones que tenemos aquí, está humedificando esa fe y está haciendo que la palabra germine y va creciendo más y más y más hasta que empieza a dar unos frutos poderosos en tu vida. Así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese es un recurso que te va a ayudar a ti para entenderlo. Entonces ya vimos dos. Número uno, Jesús es el autor y consumador de la fe. Y número dos, la palabra. La palabra viene siendo el recurso para que mi fe vaya en aumento. Y la tercera, es el mismo Espíritu Santo. Sabes en 1 Corintios 12, 9, hablando de esos nueve dones que menciona ahí en ese capítulo 12, los dones del Espíritu. Uno de ellos es el Espíritu Santo dio también a otros lo que se le conoce como el don de fe. A otros les dio fe, un don de fe. ¿Qué es un don de fe comparado con la fe? Diríamos que el don de fe es un nivel mucho más alto. Si lo comparamos con la fe normal del ejército de Israel, estaban todos con su nivel de fe. Estaban paralizados ante el gigante Goliat. Nadie quería salir a la batalla. Todos tenían fe, todos eran hijos de Israel, pero no tenían la fe suficiente para salir al campo de batalla. No tenían la espada de fuego. No tenían esa espada. La tenían guardada. Tuvo que venir alguien que tenía el don de fe. El que tenía el don de fe era David. Ese sí, ese sí traía esa arma de luz. Cuando él llegó al campo de batalla y vio al gigante, habló con todos. Había una oposición a su fe. Ahorita vamos a ver los opositores de la fe. Había una oposición. Sus hermanos se opusieron. El rey se opuso. El rey decía, tú eres un muchacho, el otro es un hombre de guerra. Puras ideas tratando de frenar a que no se atreviera a sacar esa arma de luz. Que no la sacara. Era el mismo diablo hablando. Cuando alguien te quiere desanimar, guárdate. Puede ser el diablo hablando por boca de esa persona que te quiere frenar. Y no quiere que saques la espada de fuego. Sí, me explico. Pero David le dijo, yo me lo he hecho. Yo lo tumbo. Y el otro rey le dice, usa mi armadura. Y le dijo, ¿sabes qué? No me conviene tu armadura. Yo nunca he sido enseñado en esto. O sea, yo no trabajo por aparenta. Yo trabajo por vivencia, experiencia. Yo ya vencí a un león. Yo ya vencí a un oso. Mi fe ha ido creciendo en la medida que he estado blandiendo mi espada. Sí, tenía un alfiler. Pero ahora ya no tengo un alfiler. Después tuvo un machete. Y ya no tengo el machete. Ahora tengo un espadón loco. Aquí lo tengo. Y con eso lo voy a tumbar. Y cuando él lo dice, pues el rey se hace a un lado. La gente dice, bueno, pues ni modo, se lo van a matar al pobrecito. Los incrédulos se estaban viendo, lo van a matar. El mismo gigante dice, te voy a matar. Todo mundo le decía, tu fe no sirve para nada. No tienes espada para defenderte. Y él dijo, tú vienes para atacarme a mí, a retar el ejército del Dios viviente. Yo te voy a tumbar. ¿Y qué hizo David? Sacó la espada. Más bien sacó la onda. Y le dio varias vueltas. Y lo tumbó. El nivel de fe de David era tan alto. Era un don de fe. Que ese don, lo que hizo fue inspirar la fe de los mediocres. La fe de los miedosos. La fe de los que dudaban. La fe de los incrédulos. El ejército de Israel estaba viendo así. Y cuando ven que cayó el gigante. El nivel de fe de esta gente. Subió por el nivel de fe. Del don de fe que tenía David. Y eso es importante. Por eso es importante que tú desarrolles esto. Vayas en aumento tu nivel de fe. Porque tu nivel de fe va a inspirar a otros a que suban de nivel. Si estamos entendiendo. Si estamos creyendo eso. No los oigo convencidos. Pero bueno, no me importa. Yo no me desanimo. Bien. Otra forma dentro de lo que es este tercer punto. Que es la ayuda del Espíritu Santo. Es en Judas 20. Donde dice. Ustedes amados. Edificándoos en vuestra santísima fe. Orando en el Espíritu Santo. Una forma para incrementar mi fe. Es en la medida que yo me meto a orar en el Espíritu. Cuando empiezo a orar en lenguas. Ahorita estábamos orando en el Espíritu. Algunos no se animan. Algunos no creen. Algunos no quieren. Algunos no pueden. No te preocupes. Esto es para todos. Acuérdate que hay una medida de fe. Y en la medida que tú vas avanzando. Lo vas desarrollando. Y es todo dependiendo que si tú quieres o no. Eso es todo. Porque Dios ya te lo dio. ¿Crees que ya te dio Dios una medida de fe? Pregunta. Bueno. Si te dio una medida de fe. ¿Lo crees? Amén. Ok. Es importante que entiendas que si ya te lo dio. ¿Crees que puedes incrementar esa medida de fe? Ok. Muy bien. ¿Y cómo lo vas a incrementar? ¿Con la palabra? Tal vez. ¿Qué pasó pueblo? Con la palabra. Con Cristo en nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego nos metemos ahí a orar en el Espíritu. Que viene siendo también un regalo para todos. Que podemos orar en el Espíritu. Y subir de nivel. Aquí dice. Edificándoos en vuestra Santísima Fe. Es decir. La espada. Esa espada. Va a ir creciendo. En la medida que tú tienes tiempo. De comunión con el Señor. En el Espíritu. En la medida que tenemos. Esta convivencia. De orar en el Espíritu. Con el Señor. Ahora. Número 4. Punto número 4. La fe. Tu fe. La que tú tienes ahí. Está siendo atacada. Está siendo atacada. Porque por fe. Tú eres salvo. Y no quiere que la gente. Se salve el adversario. Su obra maestra. Es destrucción total. Robar. Matar. Y destruir. Y una de sus maneras. Es impedir. Que la gente active. Esa medida de fe. Que nunca uses. Esa medida de fe. Que se quede enterrada. Inutilizada. Pero esta fe. Cuando la activamos. En la persona de Jesús. Se activa vida eterna. Esta fe. Tiene una conexión. Única y exclusiva. Yo no puedo ponerle fe. A un santito. A una santita. O a una persona. O a un gobierno. O a un gerente. O a mi dinero. O a una casa. No puedo depositar mi fe. En eso. Eso no me da vida eterna. Nada. Ni uno de ellos. Me puede dar vida eterna. El que da la vida eterna. Es Cristo Jesús. Entonces. Cuando yo conecto. Mi fe. En la persona de Jesús. Ahí se activa. La vida eterna. En él. Se activa la vida eterna. Ahí es donde nos salvamos. Y es ahí donde el enemigo. No quiere que tú conectes. Tu fe. En la persona de Jesús. Él quiere bloquearte. Él quiere estorbarte. Él quiere que tú te limites. Porque el día que tú actives. Tu fe. En la persona de Jesús. Ya te vestiste. De toda la armadura espiritual. Ya eres un soldado. Del ejército de Dios. Ya tienes una espada tan poderosa. Que el diablo ya no puede con ella. Son armas de luz. Que ya tienes a tu disposición. Entonces. Por la fe. Estamos viendo. Que hay un consistente ataque. En contra de esa fe. De qué manera. Que no conozcas a Jesús. Esa es una forma. Que ha tenido al mundo entero. Lejos de Jesús. El engaño de Jesús. Que Jesús es un gurú. Que vino de otro planeta. Que Jesús este. Es el Jesús. De los musulmanes. Que no murió en la cruz. Ese es el Jesús de ellos. No es el Jesús bíblico. O el Jesús que dicen. Bueno. Si es Jesús. Pero hay otros mejores que él. O que Jesús está muy ocupado. No tiene tiempo para ti. Y esa es la forma. Que el enemigo. Tiene engañada a la gente. Diciendo. No mira. Pórtate bien. Y te vas a salvar. No mates a nadie. Y te vas a ir al cielo. Y es la forma. Que impide a la gente. Activar su fe. En la persona de Jesús. Pero nosotros. Hemos encontrado a Jesús. Y por gracia. Somos salvos. Aquí. Es algo tremendo. Y si es así. Entonces. No solo nos salvamos. Sino además. El reino de Dios. Empieza a avanzar. Empieza a crecer. Porque ahora. Hay un ejército. Equipado. Con armas de luz. Y esa arma de luz. Una de ellas. Es la fe. Ahora dice. Efesios 1.8. Porque por gracia. Soy salvos. Por medio de la fe. O sea. Hay algo que Dios. Depositó en nosotros. Y es por su gracia. Que Él lo puso en nosotros. Y esto no es de nosotros. Si no es de Él. Esto es un don. De Dios. La fe. Viene. De Dios. Y la puso. Adentro de ti. Y está esperando. Ser activada. En la persona de Jesús. No lo hagas esperar. No dejes. Que se quede ahí. Adormecida. Esa medida de fe. Sin haberla conectado. Con la persona de Cristo. Que murió en la cruz. Y que resucitó de los muertos. Cuando tú te conectas. Con el Evangelio. La fe que tú has tenido. Ahí. Empieza a cobrar vida. Empieza a crecer. De tal manera. Que se empieza a reproducir. Lucas 8.12. Te explica con detalle. Lo que significa. El ataque contra tu fe. Dice ahí. Platicando de la parábola. Del sembrador. Que los que estaban junto al camino. Cuando pasó el sembrador. Son los que oyen la palabra. Y luego viene el diablo. Así lo dice literalmente. Viene el diablo. Y le quita de su corazón la palabra. Le quita de su corazón. Para que no crean. Es decir. Para que no activen su fe. Si no activan su fe. Para el adversario. Es pan comido. Esa persona. La va a esclavizar. La va a oprimir. La va a aplastar. La va a humillar. La va a destruir. Es pan comido. Pero si esa persona. Retiene la palabra. Y la dirige a Jesús. Esa persona. Nace de nuevo. Y ahora tiene. Una espada. De fuego. Una espada. Poderosa. Y el enemigo. No quiere que llegues ahí. Aquí dice. Le quita de su corazón. La palabra. Para que no crean. Es decir. Para que no activen su fe. Y se salven. Primera de Juan 5.4. Dice lo siguiente. Porque todo lo que es nacido de Dios. Sabes. Nosotros hemos nacido de Dios. Según la Biblia. Juan. Capítulo 1. Versículo 12. Dice. Los que lo recibieron. Los que creyeron en su nombre. Les dio. Esa potestad. De ser hechos hijos de Dios. Así es que. Todo lo que es nacido de Dios. Vence. Al mundo. ¿Por qué? Porque ya estás equipado. Con esa espada. Tienes esa espada. Y esta es la victoria. Que ha vencido. Al mundo. ¿Cuál es la victoria? ¿Cómo le damos? En la torre al mundo. ¿Cómo le das? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo le das? ¿Cómo le das? Con nuestra fe. Eso es lo que vence al mundo. Entonces. Cuando hablamos de esta victoria. Esta arma de luz. Empieza a entrar en operación. Y tiene esa autoridad. Es nuestra fe. Esta es la victoria. Que ha vencido. Tiempo pasado. Ha vencido al mundo. ¿Qué es eso? Nuestra fe. ¿Tienes tu fe? ¿A lo? ¿A lo? Bueno. Yo vengo aquí muy inquieto. Si tienes fe. Y una fe conectada con Jesús. Esta es la fe que ha vencido. Al mundo. Lo ha vencido. Tienes una espada de luz. Poderosísima. Y ya venciste al mundo. El mundo no puede contra esa fe que tú tienes ahora. Esa espada de fuego que tienes ya en tu corazón. Es una espada que perfora la cortina de tinieblas que hay en este mundo. Si. Hebreos 11. Hebreos 11. Es el capítulo de los héroes de la fe. Estos vencieron al mundo. Estos que lees tú. Léelo despacio de tarea. Léelo en tu casa. Hebreos 11. Puedes leer la historia de cada uno de los héroes de la fe. Cómo vencieron por medio de la fe. Y cuando está diciendo que vencieron. Es porque utilizaron esta espada de luz. Poderosísima. Y pudieron reprender al enemigo. Empujar al enemigo. Avanzar el reino de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. En Hebreos 11.33. Voy a resumir en estos 10 puntos nada más. Hay mucho de qué hablar. Pero te lo voy a decir esta noche. Hebreos 11.33. Por la fe. Empieza a hablar de personajes de la Biblia. Pero yo puedo hablar de lo mío. Y tú puedes hablarme también de lo que ha pasado en tu vida. Por la fe conquistaron reinos. Conquistaron reinos. ¿Sabes tú que hay reinos espirituales y reinos naturales? Hay reinos que tú puedes conquistar. Conquistaron reinos por la fe. Estos reinos naturales o espirituales. Te voy a poner un ejemplo. Moisés por la fe venció el reino de Egipto. Reino natural. Por la fe. Moisés fue con una espada tan poderosa. Que las plagas vinieron y destruyeron y pudieron en la ruina. El reino egipcio. Es un reino natural. Josué es otro. Entró a la tierra de promesa. Y Jericó que era un reino. Vino y por la fe. Le dio siete vueltas y lo tumbó. Si estamos entendiendo. Conquistaron reinos. David es otro ejemplo. Ganó muchos pueblos y otras pequeñas poblaciones. Y aún a los filisteos. Conquistó reinos. Daniel conquistó reinos también. De una manera muy particular. En oración y en ayuno. Él creía que Dios le iba a contestar. Y le contestó. Y conquistó mundo espiritual. Conquistó reinos espirituales. El reino espiritual de Persia. El reino espiritual de Medo. Persia. Persia. El reino también de Ciro. Todos estos reinos. Daniel que estaba en medio de ellos. Tenía una posición tan alta. Porque tenía una espada de la fe. Tan poderosa. Que estos reinos se doblegaban. Estos reinos. Son conquistables. ¿Qué reino has conquistado tú? ¿Qué área de tu corazón has podido conquistar? Porque tu corazón también está lleno de reinos. ¿Qué áreas de tu corazón no has podido conquistar? Miedos. Falta de perdón. Rencor. Orgullo. Esos son reinos que están ahí adentro. Y los puedes conquistar. Con la espada de luz. De la fe. Creyéndole al Señor. Que dice el Señor. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Créele al Señor. Ya no tengo por qué caer en esa adicción. Ya no tengo por qué pensar de esa manera. Ya no puedo andar juzgando a aquella otra persona. Yo ya conquisté esas áreas. ¿Por qué? Porque tengo la espada. Y esa espada es la espada de fe. Y puedo conquistar. Puede ser áreas de tu vida. O donde estás trabajando. Puede ser en una empresa. Que está llena de gente difícil y complicada. Pero tú estás ahí en medio. Y tú traes una espada de luz. Porque tienes fe. Y tú puedes orar por ellos. Y se pueden vencer esos obstáculos. Y al rato vas a ver aquellos que se oponían. Van a empezar a creer en el Dios que tú crees. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Número dos. Por la fe hicieron justicia. Llegaron a sitios donde había injusticia. Y pudieron hacer justicia. Hicieron cosas alineadas al corazón de Dios. Hicieron la justicia conforme al corazón de Dios. Parecería imposible que pudiera haber justicia en México. Cada rato oímos de las injusticias que se hacen. La impunidad. El engaño que existe en nuestra nación. Por siglos. Hemos estado ahí metidos. Siglos tras siglos. Pero ¿sabes qué? Si tenemos la espada. La espada de luz. De fe. Podemos hacer justicia. Comenzando por tu propia vida. Por tu propia casa. Comenzando con lo que está alrededor de ti. Hacer justicia. Hacer las cosas que Cristo haría. Y en la medida que lo estás haciendo con esa espada. Poco a poco avanzar. No pueden contra eso. ¿Cuántos policías me han querido morder? Y yo les digo ¿sabes qué? Yo te honro porque eres una autoridad. Si me vas a morder. Conmigo no vas a poder. Cóbrame la multa que me corresponde. Y se me queda viendo. Y se sabe que ya van varios como usted. Así son todos. Usted es de ese grupo de la religión ¿verdad? Así. Así dicen. Usted es de la religión ¿verdad? O sea. Usted es hermano ¿verdad? O sea. Ya nos tienen bien calificados. Porque estamos haciendo justicia. ¿Y qué hacemos con ello? Le digo ¿sabe qué? Yo le voy a decir una cosa. Déjame decirle una cosa. Haga lo que haga. Pero usted tiene que encontrarse con Cristo. Usted necesita ayuda. Su familia necesita un encuentro con Cristo. Y se detienen ahí. Y empiezan a escuchar. Y dice ya no me hable. Ya no me hable por favor. Porque me va a quitar la chamba. No, no te voy a quitar la chamba. Te quiero ayudar a que te encuentres con Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Haciendo justicia. Llevando a los pies de Cristo. A los que nos rodean. Donde hay injusticia. Hablar de Cristo. Y hacer lo que Cristo haría. Eso es todo. Y esto dice aquí que ellos por la fe hicieron justicia. Tenían una espada de luz de fe. Y podían hacer justicia. La tercera es alcanzaron promesas. La Biblia está llena de promesas. Muchas promesas. No sé cuántas. Dicen algunos cinco mil promesas. No me he dedicado a contarlas. Pero sé que hay muchísimas promesas. Y unas de ellas son difíciles de alcanzar. Difíciles de alcanzar. Hay alguna muy sencilla que dice. Cree en Cristo Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa. Cree en Cristo Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y es fecha que algunos familiares míos no se convierten. Parece que no alcanzo todavía esa promesa. Si estamos entendiendo. Ah, pero tengo una espada de luz y le creo a Dios. Y yo voy a subir esa montaña. Porque alcanzar es como subir como Jonatán. Que subió la montaña y venía atrás el paje de armas. La promesa era conquistar a los filisteos. Pero alcanzar esa cima le costó subir con las manos y los pies. No podía usar la espada en la mano. La tenía guardada. Venía atrás el paje de armas. Pero él tenía una espada diferente. No era de metal. Era una espada de luz. Cuando subió el monte. Totalmente indefenso. Vulnerable. Subiendo. Tú léele. Ahí 1 Samuel 14. Cuando fue subiendo. Alcanzando la promesa que Dios decía. Yo estaré contigo siempre. Siempre te llevaré con la diestra de mi justicia. Todo lo que hagas va a prosperar. Solo medita en mi palabra día y noche. Y haz todo lo que en ella está escrito. Y te irá bien. Esas eran las promesas que estaba viendo Jonatán. Y por eso estaba subiendo con las manos. Sin tener una espada de metal. Pero tenía una espada de luz. Y cuando llegó a la cima. Se empezaron a dar en la torre. Entre ellos mismos los filisteos. Y conquistaron la cima. Por eso dice. Alcanzaron promesas. Tienes alguna promesa que no se ha cumplido en tu vida. La puedes alcanzar. Con la espada de luz. De fe. La puedes alcanzar. Tienes que pelearla. No es así de fácil. No es así de gratis. Pero la puedes alcanzar. Número 4. Le taparon bocas de leones. Aquí estamos recordando un poco. Ahí a Daniel. Cuando fue encerrado en Daniel capítulo 6. En esa cueva. Con los leones hambrientos. Listos para devorarlos. Pero este hombre. Era un hombre que caminaba en la justicia. Caminaba en la luz. Y tenía una espada de luz. De fe. Él le creía a Dios. Él vio como Dios. Lo había honrado. Cuando no comió la comida de Nabucodonosor. Él vio cuando Dios lo había honrado. Cuando le interpretó los sueños escondidos. Que tuvo el rey Nabucodonosor. Él vio la mano poderosa de Dios. Cuando Sadrach, Merzach y Abednego. Se metieron al fuego. Y salieron intactos. Él vio todo eso. Y su fe era grande. Cuando lo probaron los sátrapas. Cuando lo tentaron sus enemigos. Cuando quisieron humillarlo. Y lo lanzaron con los leones. El hombre este. Tenía una espada. De lumbre. De fuego. De luz. De fe. Y los leones se quedaron quietos. Imagínate. Hasta donde alcanza la fe. La fe es sustancia. ¿Verdad que sí? Ok. ¿Quién hizo esos leones? ¿Quién le hizo los dientes a los leones? ¿Quién le puso esa melena a ese león? ¿Quién se la puso? ¿A poco su mamá? Dios se lo puso. ¿Y ante quién está este hombre de Dios? Lleno del Espíritu Santo. Que camina con el Dios que oraba tres veces al día. ¿Ante quién está él? Ante el Dios de Israel. ¿Y qué tiene a la mano? Una espada de luz. Una espada de fe. Y los leones ven y dicen. Con este no podemos. ¿Ya viste la espadota que trae? Le dice un león al otro. Versión Rodolfo Garza. Así dice. ¿Ya viste la espadota que trae? Ni te acerques porque nos hace picadillo. Tenía una espada de luz. Tenía fe. Y cuando llegó el rey al día siguiente le dijo. Daniel. El Dios a quien tú de continuo le sirves. Te logró guardar. Y le dice. Vive oh rey. Aquí estoy vivito y coleando. Yo no he hecho nada malo. El Señor mandó su ángel. Y aquí estamos tranquilos. Y estoy jugando con los gatitos. Le taparon la boca a los leones. Número cinco. Apagaron fuegos impetuosos. Fuegos impetuosos. Hay varios tipos de fuegos. Uno inmediatamente pensaría en Sadrach. Mensaje y Abednego. Que estuvieron adentro del horno. Y salieron libres. Yo le creo a Dios. Claro que sí. Tenían una espada de luz. Tan poderosa. Tanta fe. Que no les hizo nada absolutamente. El fuego que estaban ahí. No les pasó nada. Pasaron como. Como tranquilos. Ni siquiera a humo. Olía su ropa. Ni se chamuscaron sus cabellos. Pero hay otro tipo de fuegos impetuosos. Hay fuegos impetuosos. Cuando viene la tentación. Y estás. Estás cayendo. Estás cayendo porque te consume la tentación. Algo que viste. Algo que te dijeron. Con una insinuación. Una seducción. Algo que arde en tu corazón. Y es una cosa que quieres tomar esa droga. O tomar ese alcohol. O meterte con esa persona. Y es algo que arde. Es un fuego impetuoso. Pero tú tienes la espada de luz. Que es fe. Y tú pones quieta esa tentación. La paras. Lo apagas. Y se queda quieta. Ese fuego impetuoso. Que quiere consumir tu mente. O quiere consumir tu economía. O quiere consumir tu hogar. O quiere consumir tu matrimonio. Ese fuego impetuoso. Separa. Porque tienes la espada. De luz. Porque tienes fe. Y le crees a Dios. Que no va a permitir que tú seas tentado. Más allá. De tu capacidad. Le crees a Dios. Que Él peleará por ti. La batalla. Y tú estarás tranquilo. Le crees a Dios. Y no te mueves de ahí. Porque tienes la espada de luz. Y el enemigo dice ahí. Lo decíamos el domingo. Sométete a Dios. Resiste al diablo. Y Él huirá de ti. El número seis. Evitar un filo de espada. Noten como cada caso. Están usando sus espadas. Para vencer. Espada contra espada. Evitar un filo de espada. Te voy a poner un ejemplo. Algo que me llamó la atención. Fueron las parteras. Hebreas. El edicto era mata. Si lo ves niño. Mátalo. Y ellas tuvieron temor de Dios. Será el sereno. Pero ellas tenían su propia espada de luz. No sé si me entiendas. La mamá de Moisés. Y el papá también tenían su espada de luz. Cuando lo vieron hermoso. El rey había dicho. Si es niño. Mátenlo. Me lo entregan. Tenían que entregarlo. Y no se sometieron al faraón. No se dejaron intimidar. Porque ellos tenían una espada de luz. De fe. Y lo vieron hermoso. Y no tuvieron temor del edicto del rey. Porque se sostuvieron como viendo al invisible. Amén. Aleluya. Están muy quietos. Pero bueno. Está bien. No importa. No importa. Yo ya estoy terminando. Bien. Evitar un filo de espada. Número siete. Sacaron fuerzas de debilidad. Diga el débil. Fuerte soy. ¿Verdad que sí? Fuerza de debilidad. Tú ves aquí. Uno tras otro. Tras otro. Y ves el caso de Gedeón. Fuerza de debilidad. ¿Qué más debilidad quieres? Cuando Dios le dice. Vas a pelear contra los enemigos. Ahí que están peleando. Los madrianitas. Bueno. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues junta la gente. Y tocó trompeta. Treinta y dos mil llegaron. Oye. Se me hace que son muchos. Mándalos a su casa. Los que no tengan ganas de pelear. Los que tengan espaditas chiquitas. Mándalos a su casa. Y se fueron. Veintidós mil. Y se empezó a debilitar Gedeón. Y luego. Dijo. ¿Sabes qué? Todavía son muchos. Llévalos a tomar agua como perros. Me gustan los perros. Que los que tomen agua como perros. Me los traigan. Y se quedaron solamente trescientos. Y los demás se fueron. Y cada vez más débil. Y dijo Gedeón. Seguramente Dios trae una bomba nuclear. Aquí con un botón voy a tronarme a todos los madrianitas. Y le dice. ¿Sabes qué? ¿Y con qué vamos a pelear Señor? Este. Búscate unos jarrones. Una antorcha. Y unas trompetas. Y con eso les vamos a dar. O sea. Lo llevó hasta el fondo de la debilidad. No sé si entiendas. ¿Sí? Los llevó hasta un punto de quiebre. A veces yo llego con el Señor y digo. Ya Señor. Ya con esta. Ya. Ya. Y el Señor te dice. No te falta un poquito más. Y vas para abajo. Vas para abajo. Vas para abajo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tú saques la espada de la fe. Y le creas. Le creas al Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Ganaron. Sacaron fuerzas de debilidad. Versículo 8. Se hicieron fuertes en batalla. ¿Sabes que los problemas tienen su lado bueno? Ya lo dijimos el domingo. Tienen un porqué. Y te hacen que tú saques fuerzas en esos momentos, en las batallas. Ahí te haces fuerte. Muchas veces decimos. ¿Por qué me pasó esta situación? Dale gloria a Dios. Porque es un gran maestro lo que te pasó. Yo me acuerdo que me fui a repartir periódico. Y se me cayó la bicicleta con todos los periódicos. Me acuerdo de ese hecho. Y regresé a la casa derrotado. Yo tendría como 8 años, 9 años de edad. Era mi primera vez que iba de ruta allá en Estados Unidos repartiendo periódico. Y vino un viento y se llevó los periódicos. Y yo vi todo trágico. Y se me cayó la bicicleta. Y llegué llorando. Y le decía a mi mamá, no puedo, no puedo, no puedo. Y mi mamá dijo, súbete al carro. Y total, nos subimos y llegamos donde estaba. Ahí la bicicleta. Yo había exagerado. Pensé que estaba hecha pedazos. No estaba hecha pedazos. No me voy a saber levantar. Es todo. Pensé que eran miles de periódicos tirados por toda la ciudad. Era un solo periódico que andaba por ahí volando. Y junté los papeles. O sea, yo empezaba, dije, qué bruto. Qué imaginación tan cruel tenemos a veces. Sí. Pero en esa batalla, Dios me empezó a enseñar, a hacerme fuerte en batallas. Y esa es una tontería chiquita que pasó en la infancia. ¿Cuántas más no habrás tenido tú? Que tú dices, híjole, no sabes las historias tan terribles que yo he pasado. Pues gloria a Dios por esas. Porque Dios te pasó por ahí para que tú te hicieras fuerte en batalla. Número nueve. Pusieron en fuga ejércitos enemigos. Ahorita estábamos orando que la gloria de Dios está en México. Y la gloria de Dios está en Monterrey. Y el fuego del Espíritu está cundiendo. Y está haciendo que el enemigo se vaya. ¿Sabes lo que estábamos haciendo? Poniendo en fuga ejércitos enemigos. Estábamos poniendo en fuga demonios. Tal vez tú no te imaginas el alcance de la alabanza. Y la oración en lenguas. Y la oración y la profecía. Pero algo está pasando. Y los estamos haciendo huir. Ellos huyen. Se aterrorizan cuando sacamos la espada. La espada del Espíritu. La espada de fuego. Y los hacemos que huyan nuestros enemigos. Tal vez tú tienes temores y oyes voces que vienen contra ti. Te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Tienes que ponerte a orar. Y sacar la espada del Espíritu. Sacar esa espada y vencerla. Esta arma de luz que Dios ya te dio. Sácala en medio de las tinieblas. Y esa luz alumbra. Porque le crees a Dios. Y va para atrás el enemigo. Te va a soltar. Espíritus de miedo. Espíritus de depresión. Espíritus de coraje. De odio. De rencor. Todos se tienen que ir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el último. El número 10. Aunque hay más. Pero te voy a leer el último 10. Rara vez lo incluimos. En la lista. Pero lo metí aquí en el versículo 35. De Hebreos 11.35. Dice. Y las mujeres recibieron a sus muertos. Mediante resurrección. Y aquí me recuerda la historia de Eliseo. Cuando la mujer tenía un hijo. Que se le murió. Le vino un dolor en la cabeza. Y lo tuvieron que llevar a la casa. Y cuando llegó a la casa estaba muerto. El marido no pintaba para mucho. Y ella dijo. Ve y busca al profeta. Ve y busca al que trae la espada. Porque mi marido no trae la espada. Le dije. Mi marido se está muriendo. ¿Qué hacemos? Pues no sé. Es que se está muriendo. ¿Qué hacemos? Pues no sé. Déjalo que se muera. O sea. Imagínate. Una espadilla ahí. Búscate al profeta. Búscate al que trae la espada. Búscate al que tiene la fe. Y fueron y lo buscaron. Y llegó. ¿Dónde está el niño? Allá arriba. Ahorita vengo. Subió. Se tendió sobre el niño. Y se puso cara a cara con él. Y sopló sobre él. Y el niño empezó a estornudar. Y estornudar. Y estornudar. Y volvió a la vida. Y le entregó. Por resurrección. Resurrección. Las mujeres recibieron a sus muertos. Mediante. Resurrección. Recibió. Al niño. Resucitado. ¿Cómo lo logró? Ese hombre. ¿Cómo tener esos niveles de fe? ¿Cómo los tenía? Elías y Eliseo. Jesús nuestro Señor. Y los discípulos del siglo I. ¿Cómo? ¿Cómo le hacían? Bueno, yo creo que ellos acudían a incrementar su fe con la palabra, con Jesucristo y llenos del Espíritu Santo. Una espada de luz. Esa espada de luz con fe. Úsala. No la tengas guardada. Úsala. Acreséntala. Afílala. Y vas a ver las grandes victorias en tu vida. Vistámonos con estas armas de luz. Cuanto más ves que aquel día se acerca. La vamos a necesitar. El diablo está por desembarcar. No, no se me asusten. Lo que estoy diciendo es verdad. El diablo está por desembarcar con más escuadrones de los que nunca habíamos visto. Y si no estamos equipados con la espada del Espíritu. Con esta espada de la que estamos hablando. Que las armas de luz. Si no estamos equipados con eso. No la vamos a hacer. Por eso estamos hablando de esto ahorita. Para estar equipados para aquel día. Bueno Señor en el nombre de Jesús te decimos gracias esta noche. Gracias Espíritu Santo por tu palabra. Por la revelación que nos has dado. Y gracias por ayudarnos a vestirnos de estas armas de luz. Esta arma de luz de la fe. Yo te pido Señor que se active esta fe. En la vida de los que están oyendo. Que se active en la persona de Jesucristo. Que se active al oír el Evangelio que Jesús murió y resucitó. Que creamos en ti Señor. Y que por medio de esta fe en Cristo. Señor se destape y empiece a crecer nuestra fe. De una manera poderosa Señor. Una espada de fuego Señor. Armas de luz que van a alumbrar en lugares oscuros. Hijos de fe. Que van a moverse en lugares donde no hay fe. Donde hay incredulidad y duda. Ahí Padre colócanos. Ubícanos. Para que hablemos palabras de fe. Y que los incrédulos empiecen a creer. Los que dudan empiecen a creer en ti Dios. En el nombre de Jesús. Yo ato todo espíritu de duda. Todo espíritu de engaño. De mentira. Quedan atados y puestos por estrado de tus pies. En el nombre de Jesús. Padre te doy gracias. Por estas armas de luz. Que tú nos estás confiando. Que nadie la tenga guardada. Que nadie la guarde envainada. Que todos la desenvainen. Y la pongan en alto. Y peleemos juntos con estas armas de luz. Que tengamos la fe. Que tú estás con nosotros. Y si tú con nosotros. Quien contra nosotros. En el nombre de Jesús Padre. Te doy gracias. Amén. Amén. Dios los bendiga. Y nos vemos.